En salud mental atendemos un perfil de paciente que tiene un diagnóstico que se denomina trastorno límite de personalidad. Y son pacientes que hacen muchas urgencias psiquiátricas. De hecho, se estima que entre un 15-20% de las urgencias psiquiátricas que se atiende en este hospital y a nivel internacional son por parte de estos pacientes. Y precisamente ocurren porque presentan crisis emocionales. Las crisis emocionales, por lo tanto, requerirían en estos pacientes algún tipo de monitorización extra. La propuesta de hacer Be Right es una app que les ayudaría a estos propios pacientes a automonitorizar sus crisis emocionales. Y la estimación que tenemos, siendo modesta y en el caso de que redujera un 15% del gasto sanitario, es que para un hospital como el de Mataró supondría una reducción del costo económico directo en estas urgencias de en torno a unos 500.000 euros. Por lo tanto, pretende un poquito como una herramienta novedosa, eficaz, automonitorizada y flexible, justo para ese momento que tenga la crisis emocional en casa, en el trabajo, con la pareja o con un amigo. Actualmente nos encontramos en una fase intermedia del proyecto. La marca Be Right ha sido registrada a nivel internacional, en la Unión Europea y en Estados Unidos. La propiedad intelectual también ha sido ya recogida y el prototipo de la aplicación ya está hecho. La marca Be Right ha sido registrada a nivel internacional, en la Unión Europea y en Estados Unidos.